Lo nuevo de la voz, la voz solo para vos, para vos Pasito a pasito, suave, suavecito Siento unas ganas de correr cuando te veo pasar Quiero tocarte un poco más de esa bunda sensacional Hoy te he visto en un hotel, jugando con amigas locas Vamos a bañarnos mejor, hazme tocar la tierra con el sol Amor, con tu boca me provocas amor, un parrovo está cerca a mí Suavecito te voy entrando amor, para que digas así La gorda tentación, hoy quiero sentir tu calor Dame una piernita y vamos a descubrir que hay detrás de esa grasita La gorda tentación, baila conmigo esta versión Hagamos juntos una discusión, funcionando nuestra locura Para arriba La gorda tentación, se baja los calzón Mueve conmigo esta versión La gorda tentación, dame tu calor Que en la cama, la voz es solo para vos Siento unas ganas de correr cuando te veo pasar Quiero tocarte un poco más de esa bunda sensacional Hoy te he visto en un hotel, jugando con amigas locas Vamos a bañarnos mejor, hazme tocar la tierra con el sol Amor, con tu boca me provocas amor, un parrovo está cerca a mí Suavecito te voy entrando amor, para que digas así La gorda tentación, quiero sentir tu calor Dame una piernita y vamos a descubrir que hay detrás de esa grasita La gorda tentación, baila conmigo esta versión Hagamos juntos una discusión, funcionando nuestra locura La gorda tentación, se baja los calzón Mueve conmigo esta versión Y se baja los calzón La gorda tentación, baila conmigo esta versión